muy buenos días bueno y vamos a resolver una duda que muy extendida que habéis preguntado varios a lo largo del tiempo y ayer especialmente vamos a resolverlo porque es súper importante y bueno estamos en una primera parada de bitcoin veremos a ver si es la parada o es una primera parada porque de momento la fuerza ese poder oculto de la fuerza de mercado no está siendo bueno muy muy potente vemos que ayer también los 7 de bitcoin soltaron dinerito black rock sigue plano en su línea pero bueno vemos como fidelity sigue soltando bastante están abandonando le están abandonando por la parte dentro de la caída y equilibrio en black rock cosa que es bastante buena ya sabemos que es el más grande con diferencia y luego bueno vemos que grayscale sigue vendiendo el momento está en la zona de esos 60 60 52 51 a ver si esto para importante en el momento que esto para el precio bitcoin da la vuelta puede parar en cualquier momento que momento el momento que al mercado tradicional diga oye voy a parar porque claro ayer a más arrastrados por envidia que tienen mucha envidia que lo diría cuando compro 3d fx en los 90 pues ahí está bueno pues a arrasado está arrasando y bueno pues los índices evidentemente subiendo bueno tenemos a la dominancia del usb que sigue en esa resistencia no de momento no no la consigue pasar eso está bastante bastante bien para el objetivo que queremos evidentemente a mí me gustaría que subiera un poquito más para que bitcoin cayese a la zona de 60 si creo que bueno que puede ser bastante bastante interesante además nos dicen bueno pues que bitcoin podría caer a la zona de 60 mil si pierde este soporte que soporte en el que estamos vale básicamente no tiene tampoco mayor misterio yo creo que eso ya lo sabemos lo hemos hablado mucho tiempo llevamos mucho tiempo viéndolo así que bueno definitiva por cierto tenemos en lo que es cadena de bloques la gráfica que nos están enseñando que es un poquito la que la que buscan pues es simplemente ese ese precio realizado que nos va tan bien también bueno bueno de momento yo no veo que sea una parada o sea veo veo que es una parada pero puede darse la vuelta a fijaros como la última vez que hicimos esta parada bueno pues hemos hecho todo este rebote pero no hemos podido ir volvemos a probar a la zona de soporte vamos directamente a la gráfica bueno lo primero que quiero solventar es la duda sólo era sobre el usb es decir yo tengo no sé qué toquen o cualquier moneda y la he comprado con usb que hago me salgo por usb el tal a ver que tú lo hayas comprado con usb no te obliga no te obliga a venderlo por usb vale hay mucha gente y yo sé que la mayoría podréis saber esto pero también hay otra mayoría de gente muy nueva que esto no lo sabe y siempre se piensan que están obligados si yo he entrado y tengo un par porque estoy tradeando el par de vamos a irnos a que a las altcoins por ejemplo de shiva contra el usb vale tú puedes salir se va a salir tú puedes salir de shiva en usbc puedes salir de shiva en bitcoin puedes salir de shiva en cualquier otra moneda que te deje cruzar el exchange tú lo que tienes son shivas punto no tienes usbc ni tienes ninguna obligación de salir no sé de esos shivas los puedes intercambiar o vender en cualquiera de las monedas o es serio que te deje normalmente un exchange va a ser en cualquier otra stablecoin o en bitcoin o en ethereum o en bnb por ejemplo en el caso de finance vale entonces vamos a suponer que yo tengo un millón de shivas compradas contra el usbc y cae mucho dios ostras hasta lo mejor a esto me interesa salirme en bitcoin y cojo y cuando las voy a vender me voy al par si va bitcoin en el exchange vale y lo vendo en bitcoin ya está o bueno veo que el usbc tal bueno pues no pasa nada tú tienes shivas no importa eso no importa entonces tú tienes shivas lo que haces es venderlos vamos a suponer que han quitado el usbc en ese exchange no pasa nada saldrás en usbc vale en la operación es exactamente igual es la misma no pasa nada tú tienes shivas no tienes shivas contra usbc no tienes shivas contra a no ser que tengas una operación de futuros en la cual está referenciado al usbc en ese caso es otra historia porque ahí te pueden cerrar las operaciones en un momento dado y decir señores a partir de tal pero vamos te van a avisar con tiempo es decir vamos a deslizar usbc a partir de tal fecha tiene usted tantos días para terminar sus operaciones y a partir de ahí tal lo normal y lo lógico serían que los exchange automáticamente pasaran todas operaciones a usb pero como también hay un cambio diferente hay una pequeña variación entre usb y usb y ellos no van a estar dispuestos a perderlo que hacen hay amigos muy sencillo lo que hacen es decir te cierro todas tus operaciones y te buscas tú la vida y eres tú quien lo tiene que cambiar y decidir con qué par lo vas a hacer cosa que también por otra parte es lógico tienes que elegirlo tú así que esa esa duda que espero que eso esté resuelviendo en este momento pues que la tengáis clara que es muy sencillo que no hay que no hay que volverse muy loco vale aquí está vale desde que pasamos el gráfico lo que no está viendo toda esta zona y viendo toda esta entonces bueno ya la pasamos lo probamos una vez hemos estado intentando ir por encima a romper una zona de dinerito que no pudimos una zona de máximos la zona del naranja el rojo y hemos bajado a buscar dinerito más abajo a ver si desde ahí podemos que sería importante en este caso y eso que estamos en ahora vamos a menos en cuatro para verlo más claramente para romper todo este canal en el que estamos trabajando ahora mismo lo importante lo importante sería no hacer un mínimo por debajo de yo no digo de este mínimo de estos al cierre de 60 mil 400 aproximadamente creo que es la clave si hiciéramos un mínimo por debajo de 60 mil 400 en diario vale vamos a estar en diario porque tampoco lo tengo muy muy claro porque como ya había una leche importante bueno aquí lo tenemos 58 253 para mí estas zonas de cierres 60 mil 752 un poquito más arriba no deberíamos cerrar por debajo si cerramos por debajo es bastante posible que podamos perder el siguiente mínimo porque porque sigue sin haber fuerza de mercado entonces bueno estamos en una zona de destrucción tenerlo claro en todas las temporalidades excepto ya el temporal ya es muy alta esperamos que hemos que en diario por debajo del 50 por ciento resi zona de destrucción en cuatro horas por debajo de 50 punto de resi zona de destrucción y llamar de forma continua por eso seguimos cayendo tenéis que interpretar esto hay que interpretarlo claramente estamos cuando está muy plano vemos que el precio está plano esté arriba o esté abajo no importa pero cuando se mueve aunque sea con dientes de sierra continuamente lo que hace es ir bajando y bajando y bajando porque está en zona de destrucción si esto mismo se produjese en la parte superior vale por encima del 50 por ciento que sería inverso vale la se habríamos pegado un subidón pues desde esta zona de 71 hasta 6000 dólares más hasta 77 mil aproximadamente vale todo bueno de momento hemos venido a un soporte lo estamos probando seguimos probando lo esto es como el cachorro que juega contigo no te pone a prueba continuamente puedo hacer esto no puedo hacer esto puedo hacer esto y vuelvo a probar bueno pues en este caso paciencia porque es normal el mercado del precio tiene que probarse por otra parte si nos vamos a vamos a ver si tengo por aquí medias móviles de cuatro horas vamos a ocultar dibujos para que no nos hagan tanto ruido entonces bueno tenemos que vamos a una hora estamos en una hora intentando romper la ema 20 ya llevamos varios toques desde la primera pérdida y una segunda ganancia con pérdida tenemos un toque de dos toques tres toques cuatro toques quinto toque pues lo más probable es que estemos ya preparados para romperla suele suele funcionar así en una hora ahora lo importante es el pasar la media de 50 es como un ciudad o el precio la media de 50 la que es la moradita y enseguida ha vuelto abajo perdemos las dos hay que volver a ganarlas y bueno intentar que esas medias en vez de estar tan descendentes esté un poquito más horizontales para que él sea no depende de las medias vale tener en cuenta que las medias no hacen precios son los precios los que van a hacer esas esas medias pero cuando están muy horizontales empiezan a ponerse horizontales quiere decir después de una caída después de una caída yo me pongo horizontal quiere decir que el público los inversores la gente todos los actores del mercado dan por bueno ese precio medio de mercado vale no indica no otra cosa más que un precio medio entonces es cuando tengo tengo dos formas de volumen arriba un pico como en este caso o una zona horizontal en esa zona horizontal como podéis ver las medias se ponen súper planas después de ir a la baja como he visto anteriormente van a la baja ampliamos y se ponen muy planas una vez que se ponen muy planas y volvemos a la alza a no ser que estemos en un ciclo bajista que se ponen planas y siguen bajando pero bueno este caso estamos en un momento alcista aunque estamos en muy baja temporalidad si no vamos a cuatro horas vemos que tenemos que ganar la media la ema 20 vale la naranja la hemos tocado ya la perdimos hemos hecho varios toques la hemos tocado bueno pues cualquier ruptura de la ema 20 o la sma de 21 más o menos son muy similares va a hacer que vayamos a atacar la de 50 la zona de 66 mil 500 en este momento de momento creo que le falta un pelín y en diario pues igual seguimos con la destrucción estamos por bajo el 50 por ciento hemos perdido todas las medias excepto la de 200 que tenemos aquí abajo para mí es el punto clave de salvación creo que vamos a ir ahora por él no lo tengo muy claro no lo tengo muy claro pero de momento el soporte el soporte del precio está ahí en la media de 200 encima coincide con el soporte de presión horizontal blanco y en botella pero ya vuelvo a repetir no tenemos por qué bajar a esa zona si bien el total market de momento rebota un poquito justo en la zona de soporte vimos como bueno ayer estaba aquí abajo por la noche la hora pero luego a la última hora ya subió hoy sigue recuperándose bien eso está está muy bien la dominancia de bitcoin que hoy se ha lanzado otra vez al alza bueno ayer fijaros con este semanal estoy muy tonto muy tonto como siempre ayer se lanzaba muy al alza vale y al final recogía un poquito y hoy cae cae y vemos que la usb también cae y usb también cae que quiere decir esto que las altcoins se deben de estar recuperando se deben de estar recuperando no sé si ahora nada lo veremos de momento del dólar igual no puede con la zona de los 105 vamos a ver si la línea de tendencia le vuelve a hacer bueno por zona de soporte y si la pierde pues ya sabemos que la zona de 104 para trabajar para los que estéis trabajando en forex bien por su parte altcoins vamos a las más negativas bueno pues venga vale las positivas no me gusta más hacerlo al revés vamos a quitarse en omg waves que las han deslistado ahí en vainas van quitando cosas para que no les llamen la atención bueno pues tenemos a bake menos 10% fijaros en la línea de tendencia es lo importante y el soporte horizontal tenemos una resistencia un soporte una zona de resistencia que se pasó así que bueno ahí es la que debería de retestear debe astr rm aquí mirar volvemos a buscar mínimos históricos normalmente suele funcionar si hay volumen que si lo hay suele funcionar bastante bien un rebote desde esos puntos pero claro en un mercado tal y como está en este momento que son las ofertas finales de algo y no sé todos los por ciento bueno pues todo lo que decir si es que tampoco tampoco es demasiado vamos a vernos en diario ostras ha llegado una zona resistencia está intentando por recoger dinerito para seguir alza lo está haciendo muy muy bien y los cortos de bitcoin que se quedan paralizados en la zona de resistencia de momento zonas de test si vuelven a caer se irán a la línea del 50% rsi si tienen fuerza y tenemos hoy una caída o mañana un importante pues irán a la zona de los 669 bien en cuanto al lado positivo vengamos a la parte positiva tenemos akte no ya rmr ref también con unos 878 en zona de soporte a la zona de soporte clara clarísima y no es nueva es histórica cpdx y nakamoto games que recupera un 792 y hacia ayer vale que está en una zona muy muy buena en todo lo que es este nudito las compras que hubiese desde el punto superior a hacer en tres compras una dos tres hubiera sido algo muy bueno si has hecho sólo una o ha hecho dos enhorabuena porque bueno tienes un buen un buen rebote importante maker un 7 y medio desde igual zona de soporte un reboto 7 y medio es un dineral vale ojo ayo 745 tres cuartas de lo mismo veis como es la zona está intentando luchar para recuperarla vale esta zona que tenemos aquí vale de todos estos apoyos la ha perdido pullback vale la intenta recuperar veremos a ver si es capaz de hacerlo o que el vmt world mobile token que están ahí haciendo de las subidas también por argentina bueno pues ahí va a recuperarse trías buena cosa de momento está en una zona de soporte que se resiste a perder eso es bueno es un indicador bastante bueno pero la zona de caída está aquí vale la principal en este pivote que tenemos de este máximo inclusive hasta un pelín más abajo de estos que tenemos aquí pero bueno más o menos la zona de 480 señora para mí una muy buena zona de de compra ya que vemos que muchas algo y tiene un dibujo ya de posible recuperación la enguerrando por ahí ave one inch también recuperándose unishwap de revés a usted hdx también con un 561 ni ar pepe pepe cohen 5% lo decía ayer creo que cualquier caída importante de pepe es una oportunidad de trading ya va de trading luego ya cada uno que es holder o que quiere no evidentemente ya sabéis que a mí en el tema de holder no me gusta me gusta más el ahorrar o el hacer un trade a largo plazo pero bueno no importa esto cada uno que se pese como le dé la gana evidentemente pero sí 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 de momento está aguantando muy bien esa zona de soporte vamos a ver si la aguanta quizás nos dé entrada para decir venga no hacemos un trade hacia la zona de máximos porque recuerdo que de donde estamos hasta esa zona de máximos a ver si me deja ya no me quiere dejar hacer esto una medición porque está pasando el teclado se me ha quedado hecho pueblo así que no me deja bueno en definitiva tenemos un porcentaje importantísimo para poder hacer ese esa medición vale o sea que no que no que no se os no se os olvide snx north orn y matrix también un 375 cel un 4 y medio ajix ocean protocol y donde está el tercero de un disco de la feta bueno pues no están por aquí cuatro y medio por ciento aproximadamente bien quita quita ajusta si decíamos podremos no podremos seremos pues ahí está justo en la zona que le marcamos ese pivote que tenemos anterior de momento ha parado ahí todo lo que está entre a la zona naranja y la verde empieza a ser muy buena compra vemos cómo está igual en una zona rsi de sobreventa importante como están muchas y ojos son muy buenas oportunidades render el 13 77 igual veis como ha probado la zona de soporte y automáticamente para arriba evidentemente hasta el siguiente pivote podríamos tener oportunidades a la zona de 5 30 y sushi dot vale tenemos ahí cala games 3 18 bueno pues tres cuartas de lo mismo está en una zona de para de posible para por supuesto que sí de este este soporte está esta zona vamos a marcarse la porque es que si no vale tenemos aquí apoyo resistencia 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 apoyo resistencia zona de lucha pum justo me paro ahí al siguiente pivote lo tenemos más abajo pero en principio rsi desgastado y vemos que es súper tendencial puede tener todavía otro mínimo a esa zona si vemos que cuando cayen caímos aquí y no finimos a tocar mínimos todavía hizo veis esto 1 y 2 y luego para arriba entonces claro este para arriba que haga luego después si me deja medirlo no no deja estoy estoy con el teclado muerto ahora lo tengo que poner a cargar estos teclados de batería con lo bien que estaba yo con mi teclado de usb normal en fin no importa ahora lo arreglo dot 345 bon flux he tenido un classic un 321 bien justo zona de soporte fijaros como ha sido tremendo clavado en de la hash graph buena cosa muy buena cosa fijaros que la zona importante de soporte todavía no la he testeado o ha empezado es que a ver la zona de soporte que tiene es bastante amplia vale pero pero digamos que el mínimo puede estar en esta zona vamos a ponerlo veis quiero que veis lo que estoy tocando y hasta ese máximo la zona de soporte súper amplia en este caso vale y viene a ser todo eso porque vemos que aquí fuimos un apoyo lo perdimos se retesteó lo perdimos definitivamente por la parte inferior ahora vamos otra vez volvemos a probar la parte superior y nos apoyamos en la parte inferior lo intentamos pasar no podemos resistencia en parte superior intento pasar no puedo resistencia en parte inferior resistencia en parte inferior resistencia soporte 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 el soporte cada vez está más alto entonces yo ahora si si empezamos a acumular por encima de 0 8 0.08 8 centavos de dólar pues creo que vamos a poder empezar a volver a hacer otro tiro nada así que bueno en principio muy bien también de la hashtag y ya poco más que añadir las y otras un 3% y otra está también sufriendo bastante demasiado vale demasiado para para lo que es y otra pero bueno hay muchos intereses ahí compound eos de cada que canfield están ya por debajo del 3% poca chicha pero bueno está está bien está bien está bien está bien que haya una pequeña recuperación porque yo creo que nos da pues una idea de que el mercado no está muerto nada más lejos de la realidad decía que el compañero no estaba muerto estaba de parranda pues ahí ahí está son cosas que vamos a ver esta tarde vale para que veáis un poquito qué pasa qué pasa y por qué estamos ahí vale así que bueno número yo vamos a terminar con bitcoin y de momento en una hora seguimos haciendo pequeñas caídinas vamos a ver si esta línea de puntos que vemos que la pasamos nos apoyamos en ella lo hemos respetado volvemos a subir volvemos a probarla hay que volver a probarla pero haciendo un nuevo máximo que buscamos que el mínimo sea ascendente para luego hacer otro máximo es un poquito el primer esquema que intentamos buscar al alza si no consigue ir nos sigamos abajo si vemos en cuatro horas parece más que vemos tenemos aquí un soporte rebotamos al alza hemos hecho una vela que no es muy bonita que no dice oye dijo que yo soy aquí una morning star y te vas a ir para abajo bueno vamos a ver qué pasa con la siguiente vela pero sobre todo qué pasa con esta consecuente de dos horas 39 que le quedan la siguiente ya es con la apertura de los mercados de eeuu así que mucha suerte aunque ya sabéis que no confío mucho en la suerte yo en estos mercados pero si haces las cosas bien y haces un buen control un buen control de tus gastos de tu gasto no vamos de tus inversiones creo que es bastante sencillo así que venga chicos chicas lo vídeo siempre invertir mucha gota la guarda liquidez y que la paciencia os acompaña chao chao